Grandes puristas del boxeo y medios de comunicación criticaron la velada 2, organizada por Ibai el año pasado. Pero estos, entre comillas, medios de comunicación, no se dan cuenta del gran impacto que ha tenido Ibai con tan solo un evento en el boxeo de habla hispana. Los eventos de boxeo de youtubers, como los combates de Jake Paul en América y la velada de Ibai, han sido siempre duramente criticados por los amantes del boxeo más puristas, debido a la plataforma que ofrecen a boxeadores inexpertos como puede ser Virus o Shellao, debido a su fama en internet. Pero estos, a mi parecer, benefician tanto a youtubers como a boxeadores en general. Uno de los grandes youtubers en el mundo que se han sumado a la moda del boxeo es Jake Paul, el famoso hermano de Logan Paul, el cual recientemente tuvo que cancelar su pelea contra Nate Diaz y fue capaz de noquear al ex basquetbolista Nate Robinson y al ex campeón de la UFC Tyron Woodley. Desde su incursión en el mundo del boxeo, Jake Paul ha causado revuelo y ha desafiado las expectativas y las críticas, desarrollando un nivel bastante alto de boxeo para un youtuber. Aunque es conocido principalmente como un popular youtuber, su dedicación al entrenamiento y su determinación en el ring lo han llevado a una serie de victorias impresionantes. Y no solo ha conseguido un buen nivel deportivo, sino que, según estimaciones económicas de la revista Forbes, Jake Paul ha ganado aproximadamente 40 millones de dólares en sus tres victorias de boxeo en 2021. Lo que lo coloca entre las estrellas mejor pagadas del deporte en general, teniendo en cuenta que no es ni de los 100 mejores boxeadores del mundo. Es normal que su éxito financiero y la atención mediática que ha recibido puedan causar ciertas envidias y rencores dentro del mundo del boxeo, ya que existen peleadores mucho mejor que él que no obtienen ni el 10% de sus ganancias. Pese a esto, ha atraído a una audiencia más amplia hacia el boxeo, incluyendo a personas que de otro modo no estarían interesadas en el deporte o recién comienzan a practicarlo, debido a que ven a sus youtubers favoritos hacerlo. El combate de Logan Paul vs. Mayweather fue uno de los más vistos en la historia y consiguió recaudar 150 millones de dólares solamente en pay-per-view. Tan solo 10 millones menos que el Mayweather Canelo, el cual juntaba a dos de los mejores boxeadores del momento. Estos números han significado cambios importantes en la forma en la que los boxeadores promocionan sus combates. Sumas tan importantes no pasan desapercibidas y muchas personalidades como Ryan García o Ilia Topuria, han centrado grandes esfuerzos en crear una base mediática por medio de las redes sociales para lucrarse así de una mayor venta del pay-per-view. Por otro lado, la velada organizada por Ibai en España también ha sido un evento destacado en el... ... jugarte, un combate muy diferente al primero. O sea, un intercambio de metralla en la distancia del dinero, eh. Muy valiente las dos, mucho más que el combate anterior. Esta cadencia y frecuencia de golpeos impresionante. Miedo a nada, lo vimos. Jägger, al revés, infunde miedo a los rivales y es lo que está intentando hacer. Es muy rápido, Jägger, eh. Es que eres rápido. Creo que Jägger tiene seguida espectacular. Había muchos comentarios en redes sociales al ver sobre que Bustamante podría tener mucha ventaja, pero no, os lo he dicho, os lo he dicho. El streamer Ibai Llanos ha logrado revitalizar el interés por el boxeo en España y más allá, atrayendo a una audiencia masiva y estableciendo récords en la plataforma de streaming Twitch, alcanzando un pico máximo de 3.3 millones de espectadores en vivo y una media de 2.4 millones durante las seis horas que duró el evento. Ha conseguido récords no solo en Twitch hispano, sino de todo el mundo. Estas cifras históricas demuestran el gran atractivo y la relevancia que el boxeo ha recuperado gracias a la iniciativa de Ibai Llanos. Familias, amigos y seguidores se han unido en salones y hogares para presenciar una noche llena de emocionantes combates de boxeo, convirtiendo el evento en un fenómeno social tras años y años de decadencia en la media de pay-per-view y de fanáticos del mismo. Además, la velada de Ibai ha logrado combinar el entretenimiento continuo con el máximo respeto por el boxeo como arte noble. Aunque los combates están muy lejos del nivel de los profesionales, esto no ha sido su objetivo principal. El evento se ha establecido como un show que ofrece diversión y emoción, sin perder de vista el respeto y la admiración hacia el boxeo como disciplina deportiva. La organización de la velada del año ha tenido un impacto significativo en la industria del boxeo. Ha brindado una plataforma para los mejores púgiles españoles, dándole la oportunidad de mostrar su talento y habilidades ante una audiencia masiva. Además, ha despertado el interés en el boxeo entre los jóvenes y ha revitalizado el deporte en España, generando una nueva ola de entusiasmo y seguimiento. Grandes boxeadores como Sandor Martín se han dado a conocer todavía más entre el público español, lo cual ha ayudado también a un aumento de las ventas de sus combates como el del Madison Square Garden contra Teófimo López. Este evento también ha sido una gran oportunidad para los streamers y creadores de contenido digital, quienes han tenido la oportunidad de incursionar en el mundo del boxeo y mostrar sus habilidades en el ring. La participación de estos streamers ha ampliado la audiencia del boxeo, atrayendo a un público más joven y diverso que quizás no se habría interesado por el deporte de otra manera. Esto demuestra cómo los formatos de entretenimiento en el live streaming pueden proporcionar nuevas oportunidades y beneficios tanto para los deportes como para los creadores de contenido. En resumen, la velada de Ibai ha sido un evento que ha revitalizado el mundo del boxeo, generando un impacto positivo en los términos de audiencia, interés y participación. Gracias a la iniciativa de Ibai Llanos y la participación de streamers y boxeadores profesionales, se ha logrado poner de moda el boxeo en España y ha despertado un nuevo entusiasmo por este deporte a nivel nacional. Queda claro, sin duda, que todos los puristas que critican el evento del youtuber español deberían observar el gran impacto que éste ha tenido sobre el mundo del boxeo en general. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal de Puño de Oro y dejar tu like. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!